Hola a todos, hoy os traigo un vídeo sobre cómo actualizar el temario de educación primaria a la nueva legislación que es la 11. En este caso vamos a hablar del tema 7, 8, 9 y 10, que son los temas relacionados con el área de conocimiento del medio, natural, social y cultural. Os recuerdo que esta área actualmente no está vigente, pero bueno, esto es un despropósito porque estamos estudiando un temario que no está actualizado, ya que es del año 2007, quiero recordar que de marzo más o menos del 2007, ¿vale? Para la educación primaria. Entonces, bueno, pues más vale curarnos en salud y no podemos hacer ni un tema que no exista, pero tampoco un tema que no tenga nada que ver con la legislación actual. Entonces vamos a hacer una especie de mezcla, llamémoslo así, ¿vale? Ya que son cuatro temas y al ser tantos temas no podemos dejarnos ninguno sin estudiar. Aparte yo siempre aconsejo que no dejéis ningún tema por estudiar, que os sepáis los 25, ¿vale? Entonces debemos introducir en primer lugar el cambio de la legislación, ¿eh? Quitamos todo lo de LOE y dejamos todo lo del ONCE. Aparte tenemos de recordar, tanto en la introducción como en la conclusión, al menos yo lo haría así, que esta área actualmente está dividida en dos, que es Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, por la ONCE y recordar que con la LOE era conocimiento del medio, natural, social y cultural. Después de todas estas cosas, en el tema 7, por ejemplo, yo aconsejo que habléis de las tres áreas, o por lo menos que conocimiento del medio la mencionéis, aunque sea un poquito, ¿vale? Pero por lo menos recordarlo, que no está vigente, si queréis poner un poquito de intervención educativa, pues también lo podéis poner de conocimiento del medio, pero concentréis más en Sociales y Naturales, ¿vale? Siempre diciendo que son las actuales, pero que anteriormente estaba la otra, ¿vale? Porque por eso está el tema con ese nombre. Al igual que en el tema aparece el nombre de las competencias básicas, debemos de recordar en el desarrollo del tema que ya no existen competencias básicas, que son competencias clave o competencias simplemente, dependiendo de la comunidad. También en el tema 8, lo mismo que os acabo de decir del tema 7, ¿vale? Pero intentar meter de la intervención educativa del bloque 4. Del bloque 4, sí. Luego del tema 9, esto me lo tengo que apuntar porque es que si no sé que se me iba a olvidar o me iba a equivocar, seguro y lo quería hacer de forma correcta. Después en el tema 9, lo que hemos dicho anteriormente, también tenéis que decirlo, pero decir que de Ciencias Naturales tenemos que hablar del bloque 1 y del 3. Y de Sociales podemos hablar del bloque 2, al igual que recordar de lo del tema 7, del desdoble de esta área en Sociales y Naturales, y mencionar un poquito conocimiento del medio, que tampoco viene mal, porque es lo que se supone que está vigente en el tema. Y luego lo último del tema 10, ¿vale? Es Ciencias Naturales, hablar del bloque del 1 y del 4. Y lo mismo que antes, hablar del doble del área, de que conocimiento del medio era cuando estaba LOE, y que aparece como tal en este temario, y hablar de las áreas vigentes que son sociales y naturales. Parece complicado, ¿vale? Pero es simplemente ponerse e intentar cambiarlo y, sobre todo, recordar usar más que nada la lógica y la coherencia, ¿vale? Como he dicho anteriormente, es un despropósito estar estudiando una posición en el año 2016 con una ley diferente y estar estudiando con un temario del año 2007. Entonces, bueno, pues es lo que nos ha tocado. Vamos a llevarlo lo mejor posible y vamos a hacerlo lo mejor que podamos y que sepamos. ¿Vale? Entonces, espero, sobre todo, que os haya sido útil este vídeo. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, podéis dejarla en el post del blog, y aquí abajo de este vídeo os dejo el link para que podáis acceder a él. También, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like. Y, por último, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Y, por último, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube.